¿En qué nos quedamos el día de ayer? Excelente pregunta, ayer hicimos la trituradora Escogé receta, ¿cuántos hacemos, wey? Un chido, cabrón, de fragmento de pal Supuestamente, ¡es locos, wey! Nada más, no, hombre, están regando Los como chambean, wey, los amo Riego, los ayuda a regar, wey ¡Ea! ¿No puedo sacar un squirt y regarlos? Digo, ¿crecimiento o no crecimiento? No lo sé, wey Vamos, el objetivo de hoy es también Ará más criaturas para subir level porque Ya tenemos, creo que para qué, wey Tecnología, al nivel 2 ya tenemos para la mesa De curandero, la mesa de curandero ya la hicimos Creo que no, ¿verdad? A ver, mesa de curandero ¡No, wey! Me falta madera y me falta... ¡Ah! El clavo ¡Claro! Entonces nos falta la fundidora Almacenamiento, comida La fundidora, ¿dónde se hace? Construcción, iluminación Infraestructura, almacenamiento ¡Epa! La estatua de poder, ¿dónde madres Crateamos la fundidora? Creo que ni siquiera la tengo aprendida ¿Verdad? Vamos a ver, fundidora, cabrón Tecnología, eh, tecnolo... Fundidora ¿Dónde está? Aquí está, wey, horno primitivo Voy a hacer el arco de 3 flechas Voy a prender el pico de metal, el hacha de metal El clavo también La trampa no, wey, de momento ¡Uy, armadura de pelaje, wey! Cotsazo ¿Cómo que fragmento de ignición, wey? No puede ser que me falta fragmento de ignición ¡Ey, invasión, wey! ¿Cómo que invasión? ¿Dónde está mi Eevee, wey? Es momento el momento ¡Ivy, iv, 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 ven, ven, ven acá, ven acá, Eevee Los espero aquí, culeros Los espero con un lanzallamas bien, verga Me los voy a fundir Es más, wey, ni siquiera voy a dejar que lleguen a mi casa ¿No? En cuanto lleguen me los voy a cocinar ¡Uy, qué es eso, wey! ¡Underwolf, cabrón! ¡No mames! ¡Ah, ah, pero no los puedo tamear, wey! ¡Chingas a tu madre, wey! ¡No, no, 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 no dieron, güey? Me dieron algún... Me dieron cuero, me dieron llave clave. ¿Para qué? No lo sé, güey, pero me dieron llave clave. ¿Sí o no, güey? Ajá. ¡Toma, güey, mío! ¡Eh, no, güey! Me equivoqué de pinche botón, güey. ¡No mames! No, 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 pollito, no, pollito. ¡Toma, güey! 100% de efectividad. Gracias. ¿Sí o qué, güey? Es mío. Gracias. Eh, pero que no te vayas, güey. ¿Cómo que le di dos, cabrón? Pero el puto pollo se está yendo y no le doy, güey. ¡De puntería en decadencia! Gracias. Ahora sí, tengo de pollitos. ¿Va a subir de level? Cuatro. Ah, no, seis. Me faltan cuatro en total. Güey, aquí no tipo llegar al nivel para tamear este vato. Tipo, en cuanto consiga las otras esferas, voy a intentar tamearlo. Chingue su madre, güey. ¡Ah, huevo, güey! Un Fox Park. Creo que son los que me dan las... Esta madre... La... La de fuego. ¡Hola, chipichapa! ¡Chipichapa! 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 Es momento. 82%. Sí, güey. Ahora tú, chipichapa, ¿no? Que me faltan los dos faltantes, ¿no? ¡Ah, huevo! Sí, güey. 100%, gracias. Me llevo la madera. 100%, 100%, güey. 100%, 100%, güey. ¡God, güey! 10 de 10. Voy a matar a este vato. A este vato sí lo voy a matar, güey. ¿Por qué? Porque ocupamos las estas mamadas, ¿no? En la cara, culero. No, 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 güey. ¿A quién le quieres pegar, pendejo, no? En resumen, ¿a quién le quieres pegar? Gracias, güey. Fragmento. U2, güey. Ya tengo todo. Godzazo. Me voy a mi casa otra vez. Sirve que duermo. Haz la predidar con miedo. Esos son teleports. Lo naranja de ahí. ¡Ah, mira, cabrón! Ahora sí, ¿a dónde me puedo teletransportar? ¡Nah, güey! No me digas que me puedo teletransportar a mi casa. ¡Godzazo, cabrón! ¡Godz! Esto está roto, güey. ¡Viva, pal world! ¡Listo! ¡Ayúdenme, culeros! Crafteemos esta madre, el horno, para que hagamos los clavos, ¿no? Y nuestro pico de metal. ¡Qué muslos, ¿verdad que sí, güey? ¡Qué piernotas! Gracias, güey. Gracias por aceptar quién es la más buena de pal world. Soy la más buena en ARC y en pal world. Escoge receta. Lingote. Mineral metálico. ¡God, güey! Carbón vegetal. ¿Todo el carbón? O bueno, el carbón para prenderlo, no, supongo. ¡Listo, güey! ¡Chingo! Minería. Mineral metálico. ¿Quién chambea? ¡Uh, Godz, güey! Solamente puede craftear uno, ¿no? Entonces, dale tú este, Spark. ¡Chambea, güey! ¡Chambea! Es correcto, cabrón. ¿Cómo chambea mi pana, güey? ¡Viva la chambeación! Voy a dejar lo que chambea ahí, de momento, en lo que vemos cómo crafteamos el... ¿Qué, güey? ¿Cómo, verga, voy a hacer el pico de metal? ¿En dónde madres lo hago? Es la pregunta. Tecnología. Sí, güey. Pico de metal. Para su elaboración, esta es una mesa de trabajo de calidad. ¡Mesa de trabajo de calidad! ¿Dónde está esa, güey? Aquí está. Mesa de trabajo de calidad. Lígote metal, madera y clavos. ¡Ajá! Entonces, el clavo lo tengo que hacer aquí, ¿no? ¡Ahí estamos! ¡Ayúdame, culeros! ¡Dale, pingus! ¡Dale, pingus! Y compitas, es momento del momento. ¡Qué, güey! ¿Cómo? ¿Cómo chambea, güey? ¡Ve nada más! ¡Dale, güey! Así yo me jalo la riata. Así la hago yo cuando me la estoy jalando. Iniciar producción. Sí, güey. Iniciamos. ¿Quién? ¿Quién lo hace, cabrón? ¿Quién me ayuda? ¡Pingus, ayúdame, cabrón! ¡No, hombre! El pingus todo chingón. Güey, todos los pals cuando estoy crafteando algo, se ponen medio intensos, ¿no? ¡Ve nada más! ¡Hola, amiga! ¿No? ¿Por qué no contestas, amiga? ¡Amiga, contesta por favor, amiga! ¿No? ¡Listo, güey! Tengo mi hacha de metal. Ahora sí, vamos a recoger las vallas asadas y voy a poner cuántas más, güey. ¡22! ¡Godsazo, güey! Ahí está. ¿Quién chambea? Chambea todos culeros. ¡A ver, güey! ¿Cuántas flechas? ¡Un chingo! ¡Un 42, güey! ¡Godsazo! ¿Qué te ponte a craftear todo, güey? ¡Es momento de qué, güey? ¡Del momentazo! ¡Eh! ¡Me dejó el trabajo, güey! ¡El culero! ¡Pero ponte a chambear, güey! ¡Eh, a ver! 105 balas. Suficientes para nada. Dormir, güey. ¡Uh, ve qué hilo se me ve! ¡Qué rico, güey! ¡Hola, Darketranza! ¿Vale? ¿Cómo andas? ¡Eh, cativas! ¡Uh! ¡Otro de estos, güey! ¡Otro dinosón, cabrón! ¡Nambre! ¡Echa chingada! ¿Por qué no me sale? ¡Güey, nivel 17, güey! ¡Tameo me voy, güey! ¡Tameo me voy, cabrón! ¡Gente, tameo, güey! ¡Se viene el tameo! Yo digo que sí, no, a huevo. Voy a sacar al parque y vamos a tamearlo. Ven, 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 güey. ¡Toma, culero, güey! ¡Toma, güey! ¡Culadísimo a la verga, cabrón! ¡Ajá, ajá! ¡Vámonos, güey! ¡La puta madre! ¡Corre, güey! ¡Oh, un reno, güey! ¡Oh, un reno, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ven acá, ven acá, ven acá, precioso! ¡No, güey! ¡Oh, casi me da, güey! ¡Ajá! ¡No, güey! ¡No mames, cabrón! ¡Saltó el puto, güey! ¡Ajá! Aguado, 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 aguado ¡Aguado! ¡No mames, me mató, güey! ¡La puta madre, güey! ¡Pensé que no me iba a atacar, güey! ¡Me reventó el ojete, güey! ¡Rodolfo el cricancho, güey! ¡Tenemos a Rodolfo! ¡Pero me mataron, güey! ¡La puta madre, güey! ¡Por confiarme! ¡Me lo merezco, güey! ¡Me lo merezco! ¡Por confiarme, güey! ¡No me digas que se... ¡A la brega, 600, cabrón! ¡Cuánto baja, no! ¡Pues se fue el otro! ¡Ven, ven, ven, ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡No mames, los pollitos, güey! ¡Se chingaron a los pollos! ¡No, no, no! ¡No te vayas, güey! ¡No te vayas, no 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 te vayas! ¡Pero que vengas para acá! ¡Cricolfo el renancio, güey! ¡No puede ser que Cricolfo el renancio está huyendo! ¡Le di, güey, a huevo! ¡Pero que vengas, pendejo! ¡Gotsazo, güey! ¡Gotsazo! ¡Gotsazo! ¡Full concentración, cabrón! ¡Full concentración, güey! ¡Es momento de sacar mi maldito Prime, güey! ¡Es momento de sacar mi maldito Peak! ¡Me quedan cuantas flechas! ¡112! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, cabrón! ¡Aguas, güey! ¡Con Ramptain de fondo se viene, güey! ¡Se está viniendo 85! ¡Hay que tener también cuidado con la vida, güey! ¡Toma, cabrón! ¡Es momento de encontrarle el timing! ¡Una vez encontremos el timing a los dinosomes, ¿no? ¡A los pokémones falsos! ¡Se va a armar, güey! ¡A huevo, cabrón! ¡Sí, se arma! ¡Ajá! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Ajá! ¡Sí, güey! ¡Cómo que 18%, güey! ¡No mames! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡No, güey! ¡La puta madre! ¡Lo maté, güey! ¡Lo acabo de matar! ¡God, güey! ¡Cómo me gusta, güey! ¡Cómo me gusta cuando los mato! ¡G-G's, cabrón! ¿Cómo? ¡G-G's, güey! ¡A la verga! ¡Cuántos son, cabrón! ¿Ahora son 10 millones de dinosomes? Son 7... El pez que si ataco a uno va a venir otro, ¿me explico? ¡Uh, estoy viendo! ¡Es un cofre del tesoro, cabrón! ¡Es un cofre, güey! ¡Dime que me traje llaves! ¡No me traje llaves! ¡Las dejé el pendejo! ¿O la puedo abrir así porque sí? Igual y si no... ¡Uh, más trufas! ¡God, güey! ¡Dime que lo puedo abrir! ¡Dime que lo puedo abrir! ¡Abrir! ¡Uh, me... ¡Uh, tengo una megaesfera, güey! ¡Me dieron una megaesfera! Esta la voy a usar para... ¿Qué te gusta? Eh... Ya tengo para subir... ¡Wey, me falta uno, cabrón! Me falta uno para mejorar. Me voy a aumentar la... El peso. Ahí estamos, confirmar. Me falta ya nada para subir al nivel 14 y poder hacer las... ¡Eh, qué es eso, güey! ¿Por qué hay una como... ¡Eh, güey! ¿Quién está...? ¡Uh, güey! ¿Puedo tamear a los Direwolves? A ese, ¿no? A ese otro lo puedo tamear. ¡Godsazo! ¿Cómo? ¡Godsazo, güey! ¡Vamos a tamearlo, güey! ¡Vamos a tamear a los Direwolves! ¡Sí, putos! No tienen buffo de manada, ¿verdad? Como los... ¡Eh, locos, güey! ¡Sí, güey! ¡64! ¡No, no, 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 putos! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, sí, güey! ¡Pero corre la puta madre, güey! ¡Me van a matar, cabrón! ¡Ajá, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡23 por ciento! ¡Dime que estás, cabrón! ¡Dime que estás, güey! ¡Dime que estás! ¡No estuvo, güey! ¡La reconche metida, güey! ¡Corre, cabrón, corre la puta madre! ¡Pero que corras, la puta madre, güey! ¡Sí, güey! ¡Te atrapo, te atrapo, por favor! ¡20 por ciento! ¡73! ¡Oh, a huevo, güey! ¡Tengo a uno, cabrón! ¡Lo maté, güey! ¡La puta madre! ¡Pero por lo menos tengo a uno! ¡23 por ciento! ¡Dime que estás, cabrón! ¡Dime que estás! ¡Estás, estás, güey! ¡Dime que estás, güey! ¡70! ¡No, güey! ¡La puta madre! ¡Otra vez! ¡Otra vez, cabrón! ¿Vas a ser mío por las buenas o por las malas? ¿Por lo legal o por lo... ¡Por lo legal o por lo criminal, culero! ¡Por lo maldito legal o por lo criminal, güey! ¡Que me gasto mis pokebolas me la pelan! ¡Por lo legal o por lo criminal! ¿Qué es lo que les dije, güey? ¿Qué es lo que les dije? ¿Qué es lo que les dije? ¿Por lo maldito legal o por lo criminal? ¡Iba a ser mío! Efectivamente, un lindo lobito. ¡Tengo un lobo, cabrón! Ahora puedo... ¡Uh, qué es eso, güey! ¡Uh, qué es eso! ¡Es un Sparky! ¡Eh! ¡Nivel 14, güey! ¡Soy nivel 14, gente! Soy nivel... Tengo nivel ya para hacer las pokebolas más verga. ¡Eh! A ver... ¡Ataque! Voy a aumentarme la energía. ¡Me la tengo que jugar! ¡Me emocioné, güey! ¡Me emocioné, cabrón! ¡Me emocioné, güey! ¡Ataca pal la puta madre, güey! ¡Ataca pal! ¡Ataca pal oso! ¡Se van a afunar a mi pal, güey! ¡Pero pal ataca, güey! ¡Mataron a mi pal, güey! ¡Ataca, güey! ¡Yo te digo, cabrón! ¡Me quedé sin flechas, güey! ¡No tengo flechas! ¡Ataca, güey! ¡Mi esperanza es irme a la estatua! ¡Es mejor aquí corrió que aquí valió, güey! ¡Corre Dark! ¡Estatua, güey! ¡Ya la vi, güey! ¡Acabo de ver una estatua, güey! ¡La acabo de ver, güey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Agarro esta mamada! ¡Sí, güey! ¡Torre de sindicato! ¡Gracias, güey! ¡La torre me acaba de salvar la maldita vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, güey! ¡Me voy! ¡Me fui, güey! ¡Me fui, güey! ¡Ah, putos, güey! Ahora sí, ¿quién es el más pito largo de la historia? ¡Acabo de hacer la escapada padre, güey! ¡No puede ser! ¿Has visto? Quien diga que soy culo, me lo funo, güey. ¡Dial, vato! Tecnología. Era la mesa para hacer mejores cosas, ¿no? Aquí está. Mesa de elaboración de esferas. Ocupamos clavo. Aprender. Aprendemos la esfera, la mega esfera. ¡Vaya! ¡Uh, antorche pared la puedo hacer también, güey! Y el siguiente va a ser la ballesta, ¿no? Una vez tenga los... ¡Eh, güey! ¿Pero por qué es blanco? ¿No eras negro, cabrón? Está pálido, güey. Creo que le dio la pálida. Se pegó un toque de los god, güey. ¡Aquí está, güey! Arnés, god. Y tengo todo. Doble god. ¡Listo! Ya tengo mi mesa de pals construida. Ahora, como madres... ¡Uh, es fe... ¡Uah, huevo, cabrón! ¿Cuántos puedo craftear? ¿Puedo craftear cinco? Lo voy a... ¿Cómo que? ¿Cómo que uno, güey? ¿Cómo que? No supone que... ¡Ah, es que ocupo piedra, cabrón! Voy a farmear piedra para dejar las esferas pals cocinándose. ¡Mi montura, güey! ¡Aquí estamos! ¡Listo! Anillo de... ¿Cómo? Arnés con sillín de Direwolf 3. ¡Listo, güey! Eh, montar... ¡Godsazo, güey! ¡Pero ven, güey! ¡Que vengas, culero! ¡Ven, ven, ven! ¡Montar... ¡Uh, god, güey! Eh, tiro cierno. Vamos a ver... ¡Ah, pues mira! Eh... Dentalla salvaje con la E. ¡Uh, god, güey! Literalmente ya esto es otra cosa, cabrón. Ahora sí podemos explorar el mundo. Ahora, ¿puedo disparar encima del pana? ¡Uh, sí puedo, güey! Puedo disparar encima del lobo. ¡Godsazo! ¡Un reno, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Son dos! ¡Vete a la verga! ¡A huevo, güey! ¿Cómo? ¡A huevo! ¡Aguados, aguados! ¡Uh, lo atacan también, güey! ¡Nambre! ¡Zorritos en ascendencia, güey! ¿Cómo? ¡Zorritos en su prime! ¡Zorritos en su putísimo pick! ¡Ven acá, puto! ¡Sí, güey! ¡Ven acá, preciosa! ¡Va a subir el otro, güey! ¡Va a subir el otro, cabrón! ¡No mames! ¿Sube o no sube? ¡Uno sube, güey, god! ¡Sube, güey! ¡La puta madre! ¡Sí, precioso! ¡Uy, aguas, güey! ¡Salta la puta madre! ¡Salta, güey! ¡Salta, coño! ¡Ay, güey! ¡Uh, a huevo, güey! ¡Lo atoramos! ¡GGS, güey! Voy a atender a uno. El otro creo que va a mamar, güey. Pero ese vato se va a quedar ahí. ¡Aguas, aguas! Y cuando se arma, se arma. ¡Wey, a huevo! Ahora, ¿le puedo dar al... ¿Al este? Fogabrasador, fogabrasador, fogabrasador. Pero... ¡Pero que vengas, güey! Trampa de tameo, ¿verdad que sí, güey? Trampa de tameo, este, easy. ¿No? Sin ningún material. ¿No? Free materiales. Y encima no me llega su golpe. ¡GOTSASO, cabrón! ¡Aguas con matarlo, güey! ¡Aguas con matarlo! Porque si no, puede que valga verga, ¿no? En resumen. ¡Aguo, güey! ¡75, güey! ¡Lo tengo, cabrón! ¡Lo voy a tener, güey! ¡Se viene! ¡Bendita sea la bola de bolas! Gente, oficialmente tenemos al reno, cabrón. ¿Y el otro dónde está, güey? ¿El otro seguirá vivo en él? Güey, como siga vivo, también lo voy a tamear. ¡Se viene, güey! ¡Seis minutos para que termine la prede y no morí, cabrón! ¿Por qué? Porque la trampa de tameo es God. ¡Es GodSASO! A ver... ¡No, güey! ¡Lo mataron, cabrón! ¡Eh, mataron a un inocente, güey! ¡Lo mataron! Ahora, ¿no me da nada de... ¿Me da cuero o algo? Bueno, ¿me dio carne? ¿Algo es algo? ¡No, güey! ¡Tienen un Ibi secuestrado, cabrón! ¿Cómo que tienen un Ibi secuestrado? ¡Toma, culero! ¿No? ¡A la verga el pana! ¿Dónde está el otro? ¡A chingar a su madre, güey! ¡A chingar a su pinche madre! ¡Toma, cabrón! ¡A la verga el pana! ¡Funadísimo! ¡Listo, faltan! ¿Cuántos faltan, güey? ¡Tú, tú, tú! ¡Chinga a tu madre, no! En resumen, chinga a tu madre y falta una, güey. ¿Cuántos faltan? ¡Tú también, güey! ¡A la verga el culero! ¿Por qué? Porque sí, güey. A ver, el novato. Aquí está, güey. ¡No, güey! ¡La reconcho! ¡Mi madre, güey! ¡Tiene un escopeto! ¡O tiene una metralleta, cabrón! ¡A la verga! ¡Me llevo las balas! ¡Gracias! Eh, ¿cómo lo libero? ¡Mantén pulsado! ¡Listo! ¡Gente, estamos a punto de liberar un Ibi! ¿Ahora qué me va a dar esto? Dar, si liberas al pal atrapado, te lo dan enseguida. ¡Ah, me lo dan, güey! ¡Oh, tengo un Bixi, güey! ¡Me lo dan, güey! ¡Un hueso y cuero! Eh, ídol de la isla Pal... ¿Cómo? Palápagos. No te metas con Bixi o tendrás una horda de fans de tu contra. Ve, nada más. ¡Haz una idol, güey! Es una... Es K-popper. Acabamos de salvar una K-popper. Una VTuber, tal vez. ¿God, no? ¿Ahora qué es esto? No me quemo, ¿verdad? No, no me quemo. Gente, acabamos de salvar una K-popper, ¿no? Salvando a la K-popper de las K-pop... Sí, ajá, eso. Güey, ¿qué God, no? ¡Un mono, güey! ¡Monito! ¡Monito en su prime! ¡Monito en su prime! ¡Monito en su prime! Sí, güey. ¡Monito en su prime! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡No mames, cabrón! ¿No le pierdes, culero? ¡No! ¡Toma, güey! ¡Eres mío, cabrón! ¡Tengo un mono, güey! Y el otro también va a ser mío. El otro va a ser mío. Eres mío, eres mío, eres mío. Eres mío. No te sales. ¡No te sales, güey! ¡Listo! ¡Tenemos dos Tarzanes o esta mamada, güey! ¡Uh, dos monos más, güey! ¡No, güey! ¡Ya le pegué también al otro, cabrón! ¡Es mío, güey! ¡No, güey! ¡La puta madre! ¡No, güey! ¡La conche, tu tía, güey! ¡Pero si me están atacando todos, güey! ¿No? ¡La re conche, tu madre! Voy a tamear también al elefante, ¿no? En resumen. Ahí estamos. ¿Mío, cabrón? ¿Mío, el elefante? ¿Listo? ¿Otro elefante mío, güey? ¡Nambre! ¡Estoy tameando por tamear, güey! De hecho, no, pero, o sea, me explico, ¿no? Tipo, fue una feria del tameo. Ahora mismo tuve la feria del tameo. ¿Cuántos levels he subido, güey? ¡Un level a huevo! Me voy a aumentar la vida. Listo, confirmar. Soy nivel 16, güey. ¿En qué momento, no? Estamos aumentando el nivel de una forma espectacular. ¿Se arma o qué? ¡Uve nada más, güey! ¿Cuántos talan? ¿Pueden talar cuatro? ¡Güey, lleva! ¡Lleva las vallas en su espalda! ¡Qué bonito, cabrón!